Con la ausencia de personal docente y administrativo, el problema de vandalismo en escuelas de Altamira se ha recrudecido en los últimos meses, situación que se ha puesto en evidencia con la visita de la autoridad a través del programa de mantenimiento en las instalaciones. La prioridad para nosotros como escuela ahorita son la rehabilitación de sanitarios, que es parte de los protocolos innecesarios para el regreso a clases seguro. Lo que tenemos también son el área de cada salón, son los cristales que tenemos nosotros destruidos por vandalismo. De la misma manera que son las lámparas internas de cada salón, ahí viene invierno y necesitamos el alumbrado. Nos faltan una cierta cantidad de lámparas que la mayoría de los salones está oscuro. Leopoldo Méndez, director de la secundaria técnica 85 Aurora Cruz de Mora, del fraccionamiento Santelena, revela que por fortuna no han sufrido por los robos, ya que se logró resguardar todo el equipo de cómputo. Sin embargo, los destrozos son evidentes en ventanas de salones y los baños. No, no, ahorita hasta el momento no hemos tenido... Ustedes lo guardaron antes todo el equipo. Ah, exactamente. Está resguardado en un área más segura, lo que es equipo de cómputo, lo que es lo más valioso. Y tratamos de ocultar todo lo que llame la atención para los delincuentes. Sí, pero siguiendo con las necesidades tenemos, por ejemplo, los ventiladores, abanicos. Nosotros estamos trabajando, de hecho, todos los salones tienen aire acondicionado. Sí, pero siguiendo los protocolos que nos piden para el regreso a clases, pues tenemos que estar ventilados. Con sus propios recursos han comprado algunos vidrios de ventanas, pero falta restaurar los servicios sanitarios, mismos que deberán de estar al 100% ante el probable regreso a clases presenciales. En el 10.1 encontraste la noticia.